Sí, la verdad es que estoy súper emocionado porque ahora tenemos a Richard acá ya con nosotros. De hecho, como lo informamos por todas nuestras redes, esta charla está saliendo totalmente abierta y pública a través de un servidor de la FCF. Así que esto para nosotros es algo totalmente nuevo. Nosotros obviamente somos defensores del software libre también. Así que, Richard, te quiero agradecer el apoyo tuyo, el tiempo tuyo, tu conocimiento, tu experiencia. La verdad es que para nosotros es un honor y un orgullo que estés hoy día con nosotros. Muchas gracias, Richard. Gracias por ofrecerme la oportunidad. Tengo que explicar que por fin no estamos usando el servidor de IceCast de la FCF, sino otro servidor de mi amigo Amin, porque tiene mejor conexión a la red. Tengo que decir que no represento formalmente la Free Software Foundation. Ya no soy presidente. Presentaré la idea del software libre como la presenta la Free Software Foundation, pero puedo dirigirme a otros asuntos que no van en las posturas de la FCF. Excelente, Richard. Yo te dejo a ti en el escenario de la 8.8. Muchas gracias por estar con nosotros. El escenario es todo tuyo. Gracias. Y veo que aparezco dos veces ahora, uno al lado del otro. Bueno, supongo que ustedes eliminarán uno porque es duplicación y división del área de la pantalla. Entonces, me he hecho toda la pantalla. Y puede ser mejor que ustedes lo hagan también. De todos modos, desde 2014, han sucedido cambios en la informática. Unos problemas e injusticias se difunden. Por ejemplo, en las escuelas usan mucho más el software privativo. Hace 18 meses, por la pandemia, las escuelas corrían al software de videoconferencias y han adoptado mayormente un programa privativo Zoom. Otros utilizan otros programas privativos igualmente injustos. ¿Pero por qué es importante eso? Un programa de comunicación privativo es un tipo especial de injusticia porque no solo somete a cada usuario al poder del propietario del programa, sino que también lo utiliza como tentación y presión a los otros usuarios a usar el mismo programa. Si tú aceptas utilizar una vez Zoom, tú haces parte de la presión a los demás que usen Zoom. Entonces, no solo es para tu propia libertad que deberías cesar de ceder tu libertad a Zoom. Es tu deber, tu responsabilidad a los demás para evitar de presionarles que utilicen ellos Zoom. ¿Comprendes? ¿Comprendes? Entonces, es muy importante en cualquier lugar, si es entre amigos o en el trabajo o en la escuela, decir, gracias, pero no con Zoom. Por favor, hagan una grabación que pueda escuchar de sí o pide a tu amigo en la clase que haga la grabación para ti o que transmita el video por software libre a tu máquina. Hay varias maneras de evitar de utilizar Zoom y siempre fomentar que otros rechacen Zoom. Cuando se trata de tu familia o de amigos, es bueno decir, gracias, pero no hablaré con ustedes en otro momento de otra manera. Tengo vergüenza de someterme a Zoom, pero más vergüenza aún para incentivar a ustedes que lo usen, porque no quiero amenarlos a la sumisión a una empresa. Es una gran posibilidad, es una gran oportunidad de tener influencia. Nunca he usado Zoom, nunca, ni sus competidores. Pero otras cosas malas suceden. Muchos sitios web ya no son inocentes. Y sabemos que muchos recogen datos personales. Es una práctica injusta que debería ser ilegal, pero no lo es. Pero peor aún, toman parte del control de tu computadora, transmitiendo programas de JavaScript a tu navegador que ejecuten en tu máquina. Así, el sitio tiene el control de cómo funciona tu máquina. Es la consecuencia de ejecutar un programa privativo. Pero aunque un programa de JavaScript sea libre, que haya la posibilidad de escribir versiones modificadas del programa y con bastante esfuerzo ejecutarlos con el mismo sitio, es incómodo. Creo que un sitio web honesto no debería enviar programas en JavaScript al navegador. Pero hay cosas gráficas difíciles que serían difíciles de hacer sin programas complicados en JavaScript. Para estos casos, sugiero que el programa en JavaScript, que debería, por supuesto, es libre, se distribuya desde otro sitio, independientemente del sitio con el cual funciona. Entonces, así, los usuarios que quieren ejecutar ese programa en JavaScript pueden instalarlo como extensión o algo parecido a su navegador. Y así pueden tener los beneficios de ejecutar ese programa, pero con la misma virtud de tener el control, porque los usuarios podrán publicar varias versiones corrigiendo los errores y quitando las funcionalidades malévolas cuando las haya. Y así, tendrán el control de este programa en JavaScript, como tienen el control de los navegadores libres, de los editores, los compiladores, etc., en sus máquinas. Entonces, les pido apoyar la Free Software Foundation haciéndose miembros asociados que pueden hacer a través de FSF.org. Es el único sitio, el único sitio en el mundo que acepta pagos con tarjeta de crédito sin enviar los aplicativos de JavaScript. ¿Está funcionando todavía? Ah, por fin parece que sí. Entonces, quiero aceptar preguntas. Y hay que enviarme preguntas por el chat. Ok, por unos segundos la imagen no se actualizaba aquí. Pero, ya sí. Entonces, fue un problema transitorio. Estoy esperando unas preguntas. ¿Es bueno transmitirme? Sería bueno transmitirme preguntas. Si siempre tienen como dos preguntas esperándome en el chat de BigBlueButton, podré, al terminar una respuesta, comenzar la próxima. ¿Hay alguien que me oiga? Ah, están dando preguntas. No sé qué han hecho para que ustedes transmitan sus preguntas. Si algún administrador quiere sugerirme otro tópico para tratar esperando las preguntas. Ah, ¿cuál es mi postura sobre la supuesta cloud? No hay un cloud. Solo computadoras y otros. Y los negocios dicen cloud para distraer a los usuarios de las cuestiones más importantes. Ah, ¿me quiere recibir mis datos? Pero, ¿dónde los pondrán? ¿En qué computadora? ¿Qué pertenece a quién? ¿En qué país? ¿Bajo cuáles leyes? ¿Y qué tendrá acceso? ¿Qué van a hacer con mis datos? ¿Y con la colaboración de quiénes? Y diré, ¿qué periodo? ¿Qué podré hacer para asegurarme que ya no tengan mis datos? Porque las respuestas son imposibles y a veces sorprendientes y horribles. Y no quieren contestar. Entonces, no dicen, no dicen, tus datos están en esta computadora que pertenece a mí, sino, tus datos están en el cloud. Entonces, rehuso decir lo que sea acerca del supuesto cloud. Tus datos están en esta computadora que pertenece a mí, sino, tus datos están en el cloud. Entonces, rehuso decir lo que sea acerca del supuesto cloud. Es común que identifico un concepto falso de confusión que solo sirve para confundir a la gente. Entonces, es inútil cambiar de nombre del falso concepto. Eso no corrige nada. Tampoco es útil disputar si la supuesta cosa, que realmente no existe, sea bueno o malo. Porque cada uno acepta el supuesto de que exista. Entonces, no tengo respuesta. Si alguien me pregunta si el cloud es bueno o malo, digo, ninguno, porque no existe. Es una confusión, una manera inadecuada de intentar comprender el mundo. Por favor, no añade, no añadan más preguntas por el momento. Quiero tener solo dos que no he alcanzado. Entonces, me pregunta si es posible enviarme mensajes. Si los organizadores pueden darles mi dirección de correos, puedo participar en un evento, pero quiero que sea un evento grande porque tengo demasiado trabajo y necesito utilizar eficientemente mi poco tiempo cada día. Entonces, prefiero eventos con ciento o más personas porque así, con una hora de hablar, llego a cien personas. ¿Qué sistema operativo libre recomiendo? Principalmente, recomiendo los sistemas operativos cien por ciento de software libre. Y hay unas pocas versiones del sistema NewConLinux que son libres. Y puedes ver la lista en org slash distros. Por allá indicamos las distribuciones que son adecuadamente libres. Adecuadamente incluye el compromiso de borrar lo que sea que se encuentre que no sea libre. Porque una distro suele contener tantos programas que nadie puede hacer perfectamente el trabajo de excluir todo programa privativo. El reemplazo de esa perfección es el compromiso de estar atento a las quejas. He encontrado algo que no es libre y corregir este problema o reemplazando ese material o convenzando a los desarrolladores de libertarlo o borrándolo. Que hay, alguien me pregunta, ¿qué Linux recomiendes? Pero es una confusión. Hay solo Linux que es el núcleo que Torvalds escribió comenzando en 91. Eso no es un sistema operativo y no hay distros de Linux. Ese término es una confusión. Estos distros son versiones del sistema combinado NewConLinux. Son sistemas enteros, no solo núcleos. Y los que recomiendan las distros libres que encuentran en gnu.org.distros. Y cada distro libre contiene una copia libre de Linux. ¿Por qué, según piensas tú, las ciudades hacen más para husmear a los ciudadanos y recoger sus datos? Como, por ejemplo, ¿por qué lo hace China? Porque es un estado totalitario, totalmente injusto y represivo. Y su acumulación de datos personales es para los fines peores imaginables. No siempre es así. Hay países, pocos países son tan tiránicos como la China. Hay países donde las ciudades que recojan datos lo tienen para otros motivos. Pero una vez acumulados, los datos están disponibles para la represión, cuando hay una manifestación, cuando alguien revela un secreto, como se llaman, la gente como Snowden y Chelsea Manning son héroes de la democracia. Pero los estados más o menos democráticos suelen querer acabar con ellos. Y lo hacen para acabar con ellos. Primero tienen que identificarlos. Y lo hacen gracias a los datos que acumulan. Y es por eso que tenemos que prohibir la instalación de sistemas capaces de acumular datos personales. Es decir, instalar una cámara en la calle o mirando la calle. Antes de transmitir el video a otro lugar, debería ser ilegal. Porque una vez transmitida el video a otro lugar, sería posible en ese lugar grabarlo, guardarlo para años y pasar todo por un sistema de reconocimiento de caras. Entonces, seremos todos vulnerables al sistema de identificar a todo el mundo y determinar dónde va cada uno, con quién habla y qué hace. Y eso es la base idónea para la tiranía. Pero, por motivos de seguridad, de instalar cámaras de seguridad. Es decir, una cámara que graba localmente el video, pero no da atención a ningún problema. Hola. Sí, estamos con un problema lamentablemente de conexión con Richard. Así que estamos trabajando para retomarlo. Como les contábamos, estamos saliendo por un servidor de Amin, en este caso, que sí es de la Free Software Fundation. Así que ya estamos con Richard de nuevo. Ahí está Richard. Richard, solucionamos el problema. Así que, Richard, quedas nuevamente en el escenario de 8.8 y te vamos enviando preguntas a través del chat. Muchas gracias. Sí, sí. Estoy listo para continuar. Gracias. 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 Quien? A la gente y no al revés. No quiero ser usado de Facebook. Entonces, nunca he hecho una cuenta de Facebook. Pero, más generalmente, esos supuestos servicios que acumulan datos son un peligro a la sociedad. Pero, sobre todo, las redes antisociales como Facebook o Twitter, y otros, también Instagram, y hay otros también. Si es, si no es, si el software de cliente no es libre, y si pertenece a una empresa, casi seguro que la empresa manipula a la gente de la misma manera para maximizar su utilización por esa empresa. Y, para hacerlo, promueven las publicaciones más insultantes o controvertidos, más crueles, y así aumentan las divisiones en la sociedad y ponen en peligro la democracia. Creo que hace falta acabar con Facebook, poner fin a Facebook, pero no solo a Facebook, también a Instagram y otras empresas que utilizan el mismo modelo de negocios. Es decir, que sugerir a cada usado que mirar, calculado para enojarlo. Pero, ¿cuál es...? Uh... Ok. Eh, había perdido... Estoy mirando si hay más preguntas. ¿Estoy buscando otras preguntas? Uh... Estoy mirando... Uh... Estoy buscando otras preguntas. Estoy buscando otras preguntas. Uh... You have to scroll down to the very bottom of the chat. Estoy haciéndolo, pero poco a poco. I'm scrolling down, of course. Ah... ¿Cómo veo el nivel de desarrollo de América Latina? Uh... No lo sé. Porque eso no es mi... No es mi trabajo. No es mi campo. Uh... Medir el nivel de desarrollo es un campo especializado que desconozco. No soy experto en eso. Uh... Me falta un sociólogo. Uh... Pero tampoco es... Uh... Es... 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 Porque las cosas que digo... Son... Aplicables... Para todos... Incluso... A los que... No... Usen computadoras ni la informática. Porque... Aunque... No estén en el futuro... Inmediato... Uh... Sentirán la atracción de la informática. Es muy cómodo. Unas instituciones rehusan a hablarte. Si no usas un programa injusto. Uh... Entonces, habrá presión de caer en la trampa. Entonces, estos, uh... Asuntos morales son importantes para todo el mundo. Los informáticos pueden ayudar en construir un mundo informático ético que, uh... Apoya la libertad y la justicia y están en contra del poder de unas empresas. Uh... Pero, uh... Hacerlo es necesario para todo el mundo. ¿Qué podemos hacer para combatir la vigilancia asociada con la supuesta seguridad nacional? Uh... Uh... ¿Cómo corregir... ¿Cómo curar las, uh... Enfermidades de un gobierno supuestamente democrático pero corrupto? No lo sé. Pero, leí una vez un libro que se llama Controlling Corruption. Cuyo autor se llama Robert Klitgard. Comienza con K. Y fue muy interesante. Descubrió unos métodos que funcionan, que son eficaces bajo un tierno corrupto. Uh... Cito un ejemplo. En las islas filipinas, bajo el dictador Marcos. Uh... Marcos era dictador y, uh... Practicaba mucha corrupción, pero en una agencia pública deseaba evitar la corrupción. Eso fue la aduana. Porque los ingresos de la aduana, uh... Fueron al estado para el uso de Marcos. Marcos quería evitar que los funcionarios sean corruptos y robaran su propio dinero como sería. Y aplicaba esos métodos y tenía un buen efecto. Creo que ese... Ese libro no es una receta fácil ni obvia. Pero puede ayudar. Uh... Ayuda al... Al asunto de pensar qué hacer. Pero, en muchos casos, piden la colaboración de los ciudadanos a ser totalmente vigilados. Una cosa que puedes hacer es pagar en efectivo. Cuando compro cosas, las compro siempre en una tienda física con efectivo anónimamente. Y lo hago primero porque, uh... Vigilarme es odioso. Pero, segundo, para promover una sociedad con menos vigilancia. ¿A quién hace falta, sobre todo, proteger de la vigilancia? Yo, no. Porque no estoy en más peligro que tú, personalmente. No soy, uh... Uh... Revelador de secreto. No tengo los secretos que revelar. Pero creo que sea difícil identificar a ellos, sean quienes sean. Entonces, para eso, hace falta que todos rechacen la vigilancia. Si hay sólo muy pocos que no aceptan la vigilancia total, sería bastante fácil encontrar a los reveladores de secretos entre esos pocos. Entonces, tenemos que ser muchos. ¿Qué pienso de las cosas supuestamente inteligentes? Cuando dicen smart, piensa spy. Porque es lo que hacen todos. Cada tal producto es hecho para espiar, y a veces peor que espiar. Y la costumbre, la práctica usual, hoy en día, parece ser fabricar, diseñar el producto para comunicarse con el usuario, no directamente, sino a través de un servidor de la empresa. Entonces, el producto transmite, el usuario transmite su comando al servidor, que luego transmite su comando al producto. Y luego, cuando el producto quiere responder, transmite el mensaje al servidor, que luego la transmite al usuario. Entonces, el fabricante sabe todo por su servidor. Hasta hay un juguete sexual fabricado para aceptar comandos desde otra persona a través del internet. Pero no realmente es a través del internet, sino a través del servidor de la empresa, que sabe todo. Y lo han enfadado también con un termómetro. ¿Por qué? Para medir si el juguete está en contacto con un cuerpo humano. Sospecho que por la temperatura puede estimar de qué manera esté en contacto. Es locura. Y al ver por la primera vez ese producto, pensé, ¡es para tontos! Entonces, hay que reconocer que cualquier producto con conexión internet a otros existe para espiarte. Por ejemplo, los televisores smart espían. Algunos transmiten video. Hay un comediante inglés que se llama Amo Phillips y dice que una mujer una vez le dijo, no lo hemos visto por televisión. Y contestó, no puedo saber porque no podemos mirar desde el otro lado. Pero ya no es verdad. Ya hay empresas mirando a los telespectadores por el otro lado. Y no solo mirando por la cámara. La cámara es posible de bloquear, pero también está escuchando. La cámara es posible de bloquear, pero también está escuchando. Bueno, para identificar ese programa que mira, aunque venga de un disco o lo que sea del cual el fabricante de la televisor esté ignorante. Y utiliza señales no audibles. señales sonores no audibles para identificar el programa, todos los sistemas para espiar, pero si no se comunica directamente a la red no puede espiar, si tú haces el control desde tu computadora con software libre por un interfaz documentado, si tu programa de control rehúsa enviar otros comandos ni aceptar otras preguntas de las documentadas, puedes estar seguro que no te está espiando. Pero la solución más fácil es comprar algo que no haga conexión a internet, es mi solución preferida. Si tiene botones para entrar los comandos, sé que nadie más puede enviarle comandos, ni saber qué estoy haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre ciberdefensa y ciberseguridad? Cuando dicen defensa es un eufemismo o mentira, se trata creo de contraatacar. Ciberseguridad es la verdadera defensa, es como un cajillo. Pero la ciberdefensa es tener un ejército para atacar a los enemigos. La dificultad es que es muy difícil identificar al enemigo que realmente lanza el ataque y es bastante difícil contraatacar. Entonces, teóricamente, en principio, no lo critico moralmente. Si alguien te ataca, puedes contraatacar, pero hacerlo sin atacar también a los inocentes es muy difícil. ¿Qué pienso de los pasaportes de salud? No estoy seguro de lo que significa para ustedes. ¿Qué significa? ¿Qué es un pasaporte de salud? ¿Se trata de un pasaporte de vacunación? Ah, sí, entonces, ya comprendo cuál es el asunto. Para mí, primero, es el deber cívico de cada uno de vacunarse. Me he vacunado, en primer lugar, para protegerme de la enfermedad, pero también para proteger a los demás. No quiero poder transmitir el COVID a los demás. Y la vacuna es bastante cras, pero no 100%. Teniendo la vacuna, habría una posibilidad de contraer la enfermedad y de transmitir a los demás. Entonces, hacen falta todavía las máscaras y reglas de distancia. Pero entre los vacunados, es poco más fácil. No hace falta mantener la regla del mismo nivel de rigor, pero todavía es importante. y tengo esta máscara para tales ocasiones. Pero, entonces, es importante tener la regla. Solo los vacunados pueden entrar. Cada uno tendrá que demostrar que es vacunado. Pero, no hace falta identificar a cada uno. Entonces, el sistema para proteger la salud del público y también respetar la libertad del público, tiene que verificar el estado de vacunación de cada uno sin transmitir su identidad a ningún lugar. Y no es tan difícil diseñar tales sistemas. Lo difícil es convencer que los estados no acepten tales sistemas. Estoy en Francia en el momento. Francia tiene un sistema de pasaportes de vacunación. y un restaurante tiene que mirar la pase de cada uno que entre. Pero la mayoría escanean los pases. Es decir, identifica cada uno al estado. Y eso me molesta. Por eso, voy menos a los restaurantes. Prefiero evitar la necesidad. Ahora, esta noche, hemos encontrado un restaurante recomendado que mira los pasaportes, pero no los escanea. Y es legal actuar así. La mayoría de los restaurantes insisten en transmitir la identidad. Pero hay que notar que si pagas por tarjeta, por cualquier sistema digital, das más datos personales que solo tu identidad. Una empresa sabe también lo que has comprado. En los Estados Unidos, la tienda de pagos sabe, el negocio de pagos sabe y la tienda sabe. Ambas cosas. Entonces, la primera etapa es pagar con efectivo. ¿Otras preguntas? Ah, sí. Sobre los sistemas operativos de los teléfonos. Apple es, entre las empresas de software los más conocidos, la más injusta. Y el iPhone es una cárcel porque lo llamamos una cárcel porque el usuario no puede instalar libre las aplicaciones. Solo puede instalar las aplicaciones elegidas por Apple. Es una funcionalidad malévola. Pero Android no es tan malo. Por lo menos hay un sitio de aplicaciones libres y puedes descargar aplicaciones libres desde f-droid.org. Entonces, unos componentes de Android todavía son libres, pero muchos componentes son privativos. Android no es un sistema libre. Y nunca lo era. Aunque al comienzo tenía más componentes libres que hoy en día, desde el comienzo sí contenía componentes privativos. Hay versiones libres de Android en las cuales han reemplazado todos los componentes privativos. Pero los más difíciles de reemplazar son programas específicos para los periféricos. Entonces, la versión libre, que se llama Replicant, corre únicamente en pocos modelos. Es muy triste. Deberíamos tener leyes exigiendo que con un producto físico se entregue el modo de uso, el lenguaje de comunicación entre el producto y otra cosa. Para que sea posible desarrollar programas libres para comunicar con el producto. Pero, aunque tengas un teléfono Android con una versión 100% libre de Android, todavía hay una inesticia. Porque un teléfono smart contiene dos portales. Hay el procesador de aplicación donde corre Android y el procesador de modem o de radio que se comunica con la red de telefonía. Entonces, pero el procesador de modem o de radio solo ejecuta software privativo porque sus instrucciones son secretas. No podemos escribir ningún programa libre para ese procesador. Y tiene una puerta trasera universal por la cual varias entidades son capaces de instalar cambios de software a distancia por la fuerza cuando quieran. Entonces, una cosa que pueden hacer es convertirlo en un dispositivo de escucha que escucha 24 horas al día y es imposible apagarlo. Porque una vez modificado, si intentas apagar el teléfono, no tiene interruptor. Lo que tiene es un botón para solicitar que se apague. Pero una vez modificado, ve que presionas el botón y hace y finge apagarse. Pero realmente sigue ejecutando, escuchando y transmitiendo la conversación. Hay una solución. Unos modelos especiales tienen un interruptor para la transmisión, para la radio. Entonces, cuando interrumpes la comunicación, está seguro. No está escuchándote. Pero en estos modelos, el micrófono se conecta al procesador de aplicación, donde corre tu versión libre de Android y puedes prestarle confianza de no escucharte si no lo digas. Entonces, ese problema sí se puede curar. Pero el otro problema es que para poder recibir señales, el teléfono tiene que ubicarse a la red. Entonces, cada los pocos minutos, emite una señal para decirle a la red, aquí estoy, este es mi número. Pero siempre que lo hagas, la red te localiza y acumula un tutorial de tus movimientos. Entonces, gracias, pero no. Lo llamo ese teléfono, el sueño de Stalin. Porque un dispositivo para escuchar y seguir los movimientos de cada uno, es exactamente lo que Stan habría deseado imponer a cada uno. Excepto que hoy en día, no hace falta a la mayoría imponer los dispositivos de espía, porque no comprenden lo malo en ellos y los aceptan. Pero yo no. Porque quiero que el mundo sea seguro para gente sin teléfono. Entonces, que sea fácil ser revelador de secretos. Porque Windows está malo, como dices, como dicen, porque es software privativo. Y hoy en día, el software privativo suele ser malware. Desarrollan funcionalidades malévolas. Y tenemos un catálogo de cientos de ejemplos. Cada uno documentado en la prensa. Y verás los ejemplos caracterizados por el tipo de funcionalidad malévola y por dónde se encuentra en qué tipo de producto o en el software de qué empresa. Encontrarás ejemplos de Microsoft, ejemplos de Apple, ejemplos de Google y ejemplos en muchos tipos de programas o productos. Es la tendencia. El desarrollador tiene poder y con ese poder somete a los usuarios. Y lo que desea es someterlos más aún. Entonces, introduce funcionalidades malévolas. Y nadie tiene el poder de impedirlo. Los usuarios no pueden hacer nada para impedirlo ni para corregirlo en el software privativo. Pero en el software libre, los usuarios sí tienen control y pueden disuadir las funcionalidades malévolas con su poder de detectarlas y borrarlas. Y es así que el software libre es importante hasta para los no programadores. Los usuarios que no saben programar no reciben directamente el beneficio de la libertad de cambiar el programa. No saben hacerlo. Aunque sí pueden pedirle a un amigo programador que lo cambie. Pueden contratar con un programador y pagarlo para hacer el cambio. Pero más importante de todo, cuando los usuarios que saben programar aseguran la ausencia de funcionalidades malévolas lo hacen por sí mismos, pero también por los otros usuarios. Todos los usuarios reciben este beneficio de que el software libre suele estar libre de funcionalidades malévolas. ¿Qué pienso de la adopción de las criptomonedas para no estar bajo el control del Estado? Los critico por dos motivos. O tres motivos. Primero, un motivo práctico. Es un riesgo. Aceptar pago en criptomoneda te somete al riesgo de perder dinero. No me gusta. Es especular. No tengo ganas de especular. No me gusta el riesgo. No me gusta jugar con dinero. No me gusta apostar. Pero hay un apuesto que sí hago. Es el contrario del célebre apuesto de Pascal. Él dice apostar por la existencia de un dios, pero sus argumentos tienen fallas. Entonces, apuesto por la no existencia de un dios y lo hago, lo llamo apostasía. Lo triste es que si alguien está riéndose, riéndose, no puedo entenderlo. De todos modos, otra desventaja de las criptomonedas es el uso de mucha energía. Quizás tienen una corrección de eso. Pero otra cosa es, por lo menos de Bitcoin, es que no realmente es anónimo. Cada transacción es firmada y por algunos métodos pueden identificar el poseedor de la moneda. Pero otro problema es que hasta el punto de ser anónimo, es anónimo también para quien recibe el pago. Es decir, que facilita la evasión de impuestos, que es un peligro horrible, porque los ricos extraen su dinero para recibir sus ingresos o de los crímenes o sin pagar impuestos. Y así los estados tienen menos y menos dinero para pagar las cosas importantes de la vida, las misiones esenciales del estado no pueden cumplir porque no reciben los impuestos sobre los ingresos de los ricos y de las empresas grandes. hemos desarrollado algo mejor. Se llama GNU-TALER. No es una criptomoneda, sino un sistema de encriptación para pagos anónimos. Anónimos para quien paga, pero no anónimos para quien recibe el dinero, porque él, para convertir este pago en dinero, tiene que identificarse. Entonces es ideal para compras, compras en las tiendas, o físicas quizás, pero sobre todo por internet, digital. Con TALER podrá pagar anónimamente, la tienda no sabrá quién haya comprado, pero el estado sabrá qué tienda habrá recibido el pago. Este es el sistema necesario para defender a la democracia y hacer pagos digitales. pero por el momento, la mejor cosa es siempre caer dinero para los gastos previstos, probables, o posibles del día, y pagar siempre con efectivo. Y si un día quieres comprar más, puedes ir a una máquina bancaria para recibir más dinero de tu cuenta. Así, el banco sabe dónde estabas y cuánto dinero habías recibido. Pero cuando compras algo con ese dinero, nadie sabe qué has comprado. Entonces, usar tu tarjeta para sacar dinero, luego pagar en efectivo, es mejor para tu privacidad que pagar con tarjeta. Es totalmente sencillo y fácil. Es solo enseñarte un hábito. Entonces, haz el esfuerzo, comienza mañana. Trader no está en uso. Están integrándolo en Europa con el sistema bancario y entonces llegará en uso. Pero lo importante es que ofrece una opción de respetar la privacidad. Para más información, sé taler.net mi opinión en los más exitosos casos de software libre. No sigo tales cosas. hay un programa que evidentemente ha tenido mucho éxito que sería libre si borras el nombre. Es el programa Firefox. El código lleva una licencia libre, pero la marca lleva una licencia que restringe intolerablemente la redistribución del programa. Para hacerlo libre basta borrar las marcas y tiene instrucciones de cómo hacerlo. No es un trabajo enorme, pero es algo que hace falta hacerse. No es totalmente trivial. ¿Cómo serían las etapas para adoptar el software libre manteniendo el derecho de los ciudadanos de mantener su privacidad? Lo que si fuera un estado, si es asunto de adoptar leyes, primero el estado, los sitios web tienen que poder funcionar sin código javascript. Así será fácil saber qué datos pide cada sitio. Y el sitio tiene que mostrar muy claramente la lista correcta de los datos que pide desde el navegador. Y un navegador libre ofrecerá la funcionalidad del control de las cosas que pide. Hace falta saber que el código javascript es frecuentemente utilizado para identificación del usuario, es decir, tomar la huella del navegador. En cada máquina el navegador tiene otra configuración frecuentemente única y observando, ejecutando varios programas de javascript es posible identificar el usuario. Pero también es importante que el estado migre totalmente al software libre. Véase gnu.org slash government para nuestras recomendaciones. y las escuelas tienen que generar únicamente software libre. Véase la carpeta gnu.org slash education. No propongo prohibir totalmente el software privativo. Como no propongo prohibir totalmente la heroína. aunque la heroína es peligrosa. Hace mucho mal. Mucho mal. Entonces sugiero a todo el mundo que no lo use. Que no lo tome. Pero la prohibición crea corrupción y otros problemas peor que eso porque más difíciles de evitar. Si no quieres tomar heroína es bastante fácil no tomarla. Pero si quieres evitar los efectos de la corrupción en una sociedad por causa de la heroína es muy difícil. fácil. ¿Cuál es la próxima ARPANET? No comprendo bien la pregunta. El ARPANET existía desde 68 a los años 80 y fue reemplazado por el internet. Quizás es una pregunta metafórica que no comprende. ¿Qué? ¿Cómo después del internet? No comprendo esto. No como el internet. Una computadora quizás pero yo no. ¿Qué puede hacer con los que toman software libre y lo usan para sus propósitos o en contra de la licencia? Pero es una confusión de la pregunta porque una licencia libre no restringe los propósitos de uso. Si restringe propósitos de uso no es libre como licencia. Y es muy importante que la licencia no restringe el propósito de uso. Véase gnu.org slash philosophy slash programs must not limit the freedom to run punto html puedo equivocarme de unas letras en el nombre entonces puedes mirar la carpeta y encontrar el buen nombre. ¿Qué pienso de Jitsi? No funciona bien para mí. Big Blue Button normalmente funciona bien para mí. Esta máquina tuvo un problema de conexión Wi-Fi por unos minutos pero Big Blue Button funciona bien. Y tiene muchas funcionalidades para reuniones de presentaciones y para clases. Entonces en la escuela hay que mudar las clases a Big Blue Button. Hay que acabar de hacerlas con Zoom. Notarás que hay muchas cosas que rechazo personalmente para preservar mi libertad y para dar un ejemplo. Es mi activismo y cada cosa injusta que aprenda a rechazar es un avance para mí. Pero no pienses que para ser participante haga falta rechazar tantas cosas como yo. Al contrario, decir no una sola vez es contribuir. Es hacer una vez una contribución. Si una vez pagas en efectivo y rehúsas identificarte es contribuir. Si otra semana lo haces otra vez es contribuir de nuevo. Al acostumbrarte a hacerlo si adoptas la regla siempre paga en efectivo sería una contribución sistemática. Evidentemente es más. Pero rehusar una sola vez es contribuir. ¿Sí? Un libro que ha cambiado vida es no puedo saber. Es difícil saber qué libros cambiaron mi vida y cuánto porque hay pequeños cambios y grandes cambios. No sé no recuerdo si una vez había un gran cambio debido a un libro. Quizás el libro del lenguaje LISP creo que cambió mi vida pero antes había un manual del lenguaje de ensamblador del IBM 7090 que vi en el campo de verano cuando tenía como 8 o 10 años creo que cambió mi vida. El problema hay hay libros que me han enseñado cosas políticas importantes el problema es que no los recuerdo porque se ha sucedido más cuando tenía más años es difícil estar seguro ahora creo que de alguna manera el señor de los anillos cambió mi vida como promover el lanzamiento de grupos de usuarios de new con linux y mantenerlos no tengo muchas ideas pero lo que sugiero es no olvidar el aspecto moral es muy importante porque tienen siempre la tendencia de priorizar lo práctico y así pierde el aspecto profundo como hacer activismo para difundir estas ideas de software libre es aprender a hacer conferencias primero hay que practicar la conferencia ganas capacidad con repetición es como cualquier capacidad pero hay también hay una organización de clubes Toastmaster que tiene el propósito de educar a gente hacer conferencias públicas y lo encontré útil hace 30 años y también fue un gran placer si lo intentas puede también ser un placer para ti puedes aprender a hacer mejor las conferencias y también hará falta para avanzar en una carrera académica hace falta dar presentaciones presentación en un negocio hay presentaciones que hacer aprender a hacerlas mejor será útil se está haciendo algo tarde pronto tendré que parar para ir a una reunión el doctor acá estoy muchas gracias estaba atento escuchando sabemos que tiene una reunión ahora a las 12 así que no queríamos quitarte más tiempo tampoco la verdad es que la conversación que hemos tenido contigo a través del chat ha sido totalmente reveladora muchos me decían que se sienten mal por usar tanto software privativo quizás no nos damos cuenta pero la mayoría muchos ocupan software privativo sin darse cuenta que quizás es privativo todos tienen un smartphone todos ocupan windows si si pero es que la mayoría no tiene no hace la distinción claro si ese es el problema no comprende el concepto si tal cual y muchos tampoco saben cuan malévolo suele ser el software privativo para eso una cosa lo he olvidado decir pero he tratado el asunto de javascript la publicidad que vi por unos minutos antes del comienzo fomentaba publicidad programra con funcionalidades malévolas ahora no sabemos por ejemplo puertas traseras si que lamentablemente la mayoría de las tecnologías las tienen y que probablemente la mayoría de las personas no lo saben exacto pero pero no uso esas cosas porque sé que son privativos y para mí no necesito saber nada más para rechazarlo si tal cual y deberíamos todos seguir tu ejemplo esa es la verdad así que pero como tú lo dijiste muy bien yo creo que uno puede empezar de a poco haciendo contribuciones y tratando de que esa costumbre después se haga un hábito otra cosa si alguien se interesa algo de software libre es útil mirar GNU.org y FSF.org si excelente muchas gracias Richard de verdad que para nosotros ha sido un honor haberte tenido aunque sea virtual con nosotros esperamos que pronto la pandemia pase y ojalá poder tenerte de nuevo presencialmente quizás en Chile sabemos que te gusta Chile que has visitado Chile así que estaríamos muy contentos de que pudieras visitarnos nuevamente he hecho una serie de chistes chilenos ¿no puedes decir uno? si los digo prefiero contar toda la serie tenía ganas de visitar el desierto me gustan los desiertos para mí son son hermosos interesantes para mí también alguien me sugirió alguien me sugirió sugirió ir a Copiapó pero dije prefiero Copiapó no fui Antofagasta entonces no me gastó no entré en Chukicamata entonces no me mató y por fin en Atacama donde por tanto el viento que hay hasta los colchones vuelan por eso Atacama es verdad muy buena la serie en su museo en su museo había una exhibición al asunto de la industria del nitrato que ni trato de comprender también otra acerca de la pulpería pero por la competencia de los flamencos ya no hay pulpos en el desierto muy buenos muy buenos tus chistes Richard ha sido una experiencia increíble para nosotros que incluso termina con chistes que a pesar de que sea del norte no me sabía ninguno así que nuevamente agradecerte de verdad los he inventado todos ah por eso no me lo sabía entonces muchas gracias Richard de verdad que tu chanda ha sido reveladora y queremos y comenzaremos a seguir tu ejemplo contribuyendo de a poco a que haya menos espionaje mayor privacidad y menos software privativo ah sabes que el presidente Piñera es oriundo de Yankee Way porque quiere las toro de Yankee Way eso estuvo muy buena gracias Richard un placer muchas gracias por estar con nosotros en 8.8 espero que nos volvamos a ver muy pronto y ojalá presencial muchas gracias por invitarme y hasta luego muchas gracias cuídate mucho que estés bien bueno ha sido increíble de verdad que charla totalmente reveladora increíble como me escribía mucha gente diciéndome que se sentía mal por todo el uso de software privativo que hacemos y es lamentable pero es la verdad así que después de esta gran charla no se despeguen venimos con Sebastián García y su charla que también es muy esperada en 8.8 así que no se muevan de su escritorio de su cama o donde estén 4iz� que다가 se llamó no se mueva y del su cama se recorried con un bar de su cama y de su cama con un bar de su cama y de su cama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!